Hola chicos, quiero recordar que una vez hablando, estuvimos hablando y dije que había un pajarito que se llamaba como pueblo de los abuelos, de vuestros abuelos, carbonero, ¿vale? Pues yo tengo aquí uno, una, porque es una pajarilla, es una carbonera, y viene a visitarme de vez en cuando, ¿vale? Está ahí bebiendo agua, ¿lo veis? Y si abro la ventana, a veces, a veces, pasa dentro y me saluda, como yo no puedo salir, pues ella entra, yo le abro la ventana y le hago un sonidito tal que, ¿lo veis? Y viene, pasa, que te quieren ver los chicos, pasa, ¿eh? Mira, Hugo, ¿verdad? Es que bonito es, como huela, mira, Eva A veces come de mi mano, otras veces entra al salón, según como le venga, si es libre Como yo estoy dentro, pues viene a verme, a ver si quiere venir, ahí está otra vez, toma, chica ¿Pasa? Muy bien, pasa, pasa A ver, ahí está en mi mesa, de mi salón, ¿eh? Mira, mirad chicos Va a comer algo, pues eso viene, a ver si quiere comer ahí, que le he puesto un poquito de semillas para que coma Ha hecho un nidito y está criando Y mira, ahí está, ¿ves? Come, saluda y se vuelve a ir ¿Habéis visto qué bonito? Como yo no puedo salir todavía, vosotros sí, pues pasa y viene a visitarme Un besito muy grande, a ver si nos vemos pronto ¡Muah!